Buenas gente, yo soy Charles, bienvenidos a la guía de Dota 2. Sankin, o también conocido como Hexalis, es un personaje melee, es iniciador, incapacitador y devastador. Puede ir efectivamente a una dual lane, trilane, solo lane y también jungla. Las habilidades de Sankin son el stun, la segunda es la tormenta de arena, la tercera, el Sankin envenena a alguien y cuando muere este explota. Y por último tenemos el terremoto. Los objetos iniciales pueden ser el hacha mitigante, unos tangos y un escudo robusto para completarlo. Al principio del juego es recomendable tener una varita mágica y ya unas botas. Ya hacia la mitad del game es recomendable tener la daga de traslación y botas arcanas. Ya cerca del final del game sería lo ideal tener el cetro de aganin. Luego de tener estos ítems nos podemos dar el lujo de tener bala del rey negro, o algunos la conocerán como BKB, velo de la discordia, protección de sheeva, oja etérea, ya que tenemos bastante daño mágico, y resplandor o radiance. Si nosotros preferimos ir jungla podemos olvidar los primeros ítems y ir directamente a la daga de traslación y ya empezar a gankear level 6. Bueno, acá pueden ir viendo cómo subir los skills tanto si van a jungla como si van a la línea. Si van a jungla van a necesitar muchísimo más la tormenta de arena para matar a los bichos y si van a la línea con el tercer skill de veneno para mantener alejados los enemigos. ¡Gracias! Bueno, en esta tabla vamos a ver con qué héroe se siente más cómodo el Sankin a la hora de combiar que cuáles vendrían a ser sus peores enemigos. El primer héroe que vamos a nombrar es el Magnus. Tiene un muy buen ulti que combia muy bien con el Terremoto. Al igual que el Black Hole del Enigma, el Encerrar del Disruptor combiado con el ulti de este también, el Juntar del Darkseer, y no puede faltar el Dormir de la Naga. Como así también la Burbuja del Void. Los peores enemigos del Sankin, por así decirlo, podrían ser el Bounty Hunter y el Slardar, ya que estos dos marcan y no te serviría de nada hacerte invisible con la tormenta de arena. El Zeus, y así también el Void, pueden revelar héroes invisibles. Otro L es el Silencer, ya que puede cancelar tu ulti. Bueno, y acá van a ver más o menos cuál sería su trabajo, que es esperar que ellos estén todos juntos y ustedes arrancar. Ustedes pueden caer último como pueden caer primero. o sea, la idea es que caigan cuando ellos están todos juntos. y por último, lo que tienen que tener en cuenta y no se olviden es que su segundo skill les permite esquivar stun o otros skills que le lancen. Lo mismo sucede con la Daga. Acá como pueden ver, se esquiva lo más bien. Y bueno, con esto finaliza lo que sería la guía del Sand King, que espero que les haya servido para aprender o entender un poco cómo armar el Sand King y qué skill es upgradear, tanto sea cuando vaya en jungla como cuando vaya en una línea. Si les sirvió, cliquen en me gusta, compártanlo a sus amigos si les parece interesante y abajo en los comentarios pueden pedir la próxima guía de qué héroe necesitan ustedes. Nos vemos la próxima.